... Bueno, aquí parece que todo el mundo estaba de acuerdo en que vivimos demasiado deprisa y también esa es a mi impresión. Sin embargo, parece que había como... que no había que hacer muchas cosas. Yo creo que sí que hay que hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas lentas. ¿Y cómo es eso posible? Pues a lo mejor no perdiendo el tiempo, porque perdemos mucho el tiempo. Y no digo perder el tiempo en hacer el vago. Eso no es perder el tiempo. Lo que es perder el tiempo es en actividades que no llevan a nada. Muchas veces, como ha salido a lo largo de este debate, es verdad, no disponemos de un tiempo para visitar. Muchas veces estamos tiranizados, estamos esclavizados con la idea de que tenemos que hacer frente a todos los ángulos desde los que se nos reclama y, sin embargo, estamos perdiendo la oportunidad de refugiarnos en rincones donde seguramente seríamos más felices. Yo creo que debemos vivir a la velocidad que nos permita disfrutar de lo que hacemos. Algunas veces las cosas que hacemos nos gustarán más o menos, pertenecerán más o menos al ámbito de las obligaciones, pero sobre todo, la mayor parte del tiempo la tendríamos que dedicar a cosas que nos llenen, que nos sirvan, que nos ilustren, que nos hagan crecer. Entonces yo creo que deberemos vivir y cada persona deberá elegir qué velocidad es esa. Hemos de sustraernos a lo que Lipovetsky llamó el imperio de los efímeros y, la verdad, vivir nuestras trayectorias en sus diversos momentos, en sus diversos tiempos de una forma tal que enriquezcamos ese recorrido que tenemos que hacer compartiéndonos con los demás y dejando espacio para las relaciones humanas, para las actividades en las que podamos encontrarnos a nosotros mismos y no vernos sometidos a una tiranía donde el tiempo simplemente sea oro o dinero y sea algo que nos lleve a rastras porque constantemente tenemos que capitalizar cada uno de los momentos que vivimos.